Comprobó, investigó, que son solamente cartas constancia y que los peregrinos tienen el decreto del año 1975, el decreto 476 de 1975 y también el decreto del IAD del año 2016. Además de los peregrinos del Seibo, ¿qué otras asociaciones de campesinos le estarían apoyando en esta nueva iniciativa por conquistar los terrenos para hacer parir la tierra, para alimentar no tan solo al municipio de Cabeceras, sino a la provincia y ¿por qué no al país? Sí, está la Asociación de Campesinos Cristiana, Mamá Tengó, también hay familias de los solares donde se quisieron desalajar el centro romano, también están las misioneras dominicas, están de Mata de Palma, de Valle de Bendición, hay muchas asociaciones que se van a unir por el camino. Finalmente, padre, ¿qué esperan de ustedes del gobierno con esta nueva jornada que han implementado de lucha hacia el palacio? Me cumpre la promesa que prometieron, las palabras que prometieron de que los campesinos tendrían la tierra. Bien. Gracias.